¡La! La... La! ¡Odí maksi! Ya estaba lista pa' verla volar Que no se vaya a caer En la vienda de amor Y es que arrancó para algo callo Y cuando nada escuchamos a todos Que el amor sabe durar Lo que dura es llorar un muerto Ya se olvidó de lo lindo que fue Ya se olvidó y no se va a acordar más Era feliz sin amor Y es que me lo ganó la bota Y no se me cree, José, por favor Le hago una vuelta, le vamos a encontrar Y déjese de pensar Que la física es una en otra Y con orgullo levantó Copas y copas al dolor Y al color de seguir vivo Que lo bueno que tiene el dolor Y también al placer de ganar y perder Cuando todo parece jodido Cuando hay que ponerla Si todo parece jodido Cuando hay que ponerla Ay, 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 ay ay... Pues a...